Me avisa, tengo un escudo contra la forma Uuuuh Toquito La esquinita, por ahí la esquinita Para nada, para nada por yo García ¿Quién? Toquito Toquito ¿Qué carajo es ese? No sé, se unió al parque aquí ¿Ese yo? Oye, me pregunta a mí que soy el que... Me pregunta a mí que soy el que lleva como 6 meses sin jugar Toquito Ya va Toquito, dice toquito Toquito ¿Ese yo? A ver si te trajiste un amigo de TESA Está el lomo Espera Tito, callate en el otro equipo, vamos a matarlo ¿Te acuerdas? Mira eso, mano Con la jodía macana No me va a ponerme la macana este cabrón Que le voy a partir el culo Papi, pero... Mira si Tiene una macana en un muelle Y un muelle En los pies Me mató mi misma granada, chocó en el letrero Este cabrón de mierda, mano Tito, calla este Mira, está ahí, está ahí, está ahí Cabrón con la macana, brother Lleva 5 Lleva 5 Lo maté Ay, Dios mío Llevo cero Llevo cero Llevo cero Me han matado a nadie Me han matado a mí todo el mundo, brother Oigan Oigan, déjame ver si yo tengo aquí la... Dejame ver si yo tengo aquí el cero Mate a ti, toca ya Ok, me voy a la macana también Bueno, pero pongámonos a la macana La macana es de escudo, para joder Uhhh, esta es buena Papi, después de esta, voy a buscar un botellón de soda Diablo, es un Vitor Ahí está yo, babuno La macana es de este, por carajo Ah, pero es que Rochi tiene marcianito No, 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 no Rochi te van a van bien La play 5, la play 5 no deja tener marcianito ... Ahora los Kicks son naturales ¡Tabrón! Pero están en la derecha Con bazookis, quiste esa pendeja Yo llevo más que 2 Kicks, si perdemos yo me puedo echar la culpa Tomalo Todito ahí ¡Tabrón! mira el cabrón a ver con tuy eso papi contigo otra gente está campeando allá atrás pero en el night para allá hay un túnel a la izquierda hay dos con bazooka está estoneado está estoneado mira tito kayak te estoy diciendo papi tito kayak vamos a explotar esa mierda a ver un helicóptero estillado ya eso nos mataron todo con la mierda de vitro de esa ya se acabó cuidado por ahí viene este cabrón con macanazo pero por ahí viene por ahí viene yo los cobro de tres fundidos pero yo le di un macanazo y no le hizo nada pero para allá me seguí yo mismo ya me lo traje tomalo le tiro un cuchillito cuidado 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 en el medio tienes uno el h en el túnel hay uno con un escudo a la parte de atrás ahí fue no tenía un jodio claymore después de que llegué allá huepa fuera ese cabrón fuera ese cabrón pero ya había un poquito con a pesar de que tiene macana está bien trilly bien trilly papi se ha hecho como 40 kills y han sido todos conmigo 40, 25 contigo y 15 conmigo afuera 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 voy a tomarme por ahí en el pasillo, en el pasillo, en el pasillo, en el pasillo pegado no por mucho ay hijo de dios mierda de campero papi no sé honestamente ni como dispararle estoy usando todas las pistolas no puedo apuntar con ninguna no sé si como el cabrón tiene una esquina de la y madre el cojito papi llevo cuatro nada más tomalo oh oh en mi no atrás en la Ya ya, vamos a cambiar la pistola. Que cabrón, el de las macanas está en el medio, cuidado. Este que me dio el tiro del otro, si no te he matado, tiendes. Se ha estoniado Kratos por ahí. Le trae el camión de bomberos, está. Cabrón, te macanie. ¿Quién es? ¿Quién es? Cabrón, se está cogiendo como puta. Ah, me está laggeando ahora abajo. Cuidado, cuidado. Felicia, no para de campear ahí abajo con un sniper. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo escucho pasos y me pongo nervioso. Jajaja. 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 Casi es tan fácil. Vale, c mistake. Jajaja. La balada de. Destinado a la fora de las macanas. ¡Bien! ¡Cantando a la cara de la casa! ¡Bien! jajajaj ah mira me salio de frente este pendejo que hablo el cabron tiene un tactical insertion ahi el de las macanas tiene un tactical insertion en el bus ahi donde esta foto ella se salio para afuera los otros si puede salio y se para adentro y no le dio break ¡H.P. ahhh jajajajaja jajaja jaja para allá jaja cupGL que campeero se sienta a ser la victima aquí campeando cuenta su entrevistar